La principal cosa es que también nos habéis ayudado a los profesores de matemáticas reenamorarnos de la matemática, ¿no? Porque esta es la primera cuestión. Al fin y al cabo, los niños lo que hacen siempre es fijarse en nosotros. Siempre están observando hasta el mínimo detalle, ¿no? Entonces, cuando un adulto se enamora del conocimiento, se enamora de comprender la matemática, los niños imitan eso, los niños disfrutan de aprender, ¿no? Y esta es el gran tesoro. O sea, este es el gran tesoro, ¿no? Que es una propuesta que al hacernos a nosotros hacer un camino con el que es en verdad la matemática, pues los que hemos empezado a disfrutar con ella, esto es algo que se contagia, ¿no? Entonces, ellos han empezado a ver que no es una cosa que, bueno, que ya te digo que era un camino que íbamos haciendo, ¿no? Pero que no es una cosa que es alejada de la realidad o que es memorística, sino que todo es consecuencia de una cosa de la otra, ¿no? Que todo se va como comprendiendo, ¿no? Y eso ha sido, pues, bueno, está siendo una maravilla, la verdad. O sea, yo disfruto muchísimo. La primera que disfruta soy yo y, en consecuencia, mis alumnos, ¿no?